Vamos con los detalles de la lesión de Pedri, de la importante lesión del joven canario. Vamos a hablar también por otra parte del futuro de uno de los jugadores que tiene cedido el Barcelona, de Filipe Coutinho, los tres deseos de Xavi en el mercado de fichajes y los ocho jugadores que tiene en la lista el Barcelona para su lateral izquierdo de cara a la próxima temporada. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia. Y vamos a ver cómo Pedri podría perderse lo que resta de temporada. El partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League le ha dejado muy malas noticias al FC Barcelona. El conjunto azulgrana se jugaba su pase a la semifinal de la competición y fue eliminado en manos del Eintracht Frankfurt. Aunado a eso, tuvo que afrontar la segunda mitad del choque sin una de sus máximas figuras, Pedri González. El futbolista español no estaba teniendo su mejor partido. Sin embargo, su calidad lo podía hacer determinante en cualquier momento del duelo, pero tuvo que ser cambiado por lesión. La mayor joya de los catalanes y el futbol español se rompió en la última jugada de la primera mitad. El centrocapista se dirigió a los vestuarios llevándose la mano a los isquios de la pierna izquierda con gesto de dolor. Una baja muy sensible para el conjunto dirigido por Xavi Hernández, quienes estaban teniendo un partido muy complicado y contaban con el 16 para sacarlo adelante, aunque finalmente terminaron derrotados por los hermanos. El jugador fue reemplazado por Frenkie de Jong, quien sorpresivamente había empezado el encuentro desde el banquillo por segunda vez consecutiva en la Europa League. El sitio del neerlandés fue ocupado por Gabi, pero ante el inesperado contratiempo, el entrenador de terraza tuvo que mover ficha desde temprano y le dio entrada al ex mediocampista del Ajax. Ahora, según diversas informaciones, Pedri podría perderse lo que resta de temporada. El internacional con la selección española podría estar en el dique seco entre 6 y 8 semanas. Esto debido a que el contratiempo es muscular y su recuperación tiene mucha más demora. La baja del canabio es un golpe muy duro a las aspiraciones del Barça de competir en la liga, ya que el ex de las palmas estaba siendo una de las basas más poderosas del equipo en ataque. La lesión de Pedri podría abrirle las puertas de la titularidad a Gabi y a Nico. El primero es quien tiene todas las papeletas para hacerse con el puesto de González, ya que es uno de los recurrentes de Xavi Hernández en sus alineaciones. El segundo tendrá que pelearla un poco más, ya que sus últimas actuaciones no le dan crédito suficiente para salir desde el inicio. Sin embargo, la proyección de ambos futbolistas invita a creer que será una linda carrera por hacerse con el lugar en el once del hegarense. Por tanto, este es el alcance de la lesión del canario. Vamos a hablar ahora de la situación de los cedidos, entre ellos también Filipe Coutinho. La directiva del FC Barcelona tiene varios asuntos que atender de cara a la próxima campaña. Además de las exigencias de Xavi Hernández para reforzar la plantilla, también es importante destacar a aquellos jugadores que regresan de sus respectivas sesiones, algunos de ellos en mejor momento que otros, y que ya pasará por decisión del técnico si darles o no oportunidad en el primer equipo. El primero de ellos es Filipe Coutinho, de 29 años. El brasileño tuvo el arranque espectacular con el Aston Villa después de que Steven Gerrard fuera el principal valedor de su sesión. Las primeras presentaciones sirvieron para que retomara la confianza perdida en el Camp Nou y demostrara que aún hay gas en el tanque. Sin embargo, su desempeño ha disminuido en las últimas semanas, lo que pone en duda la disposición de los villanos para ejercer su opción de compra. Con contrato vigente hasta 2023, lo lógico es que los barcelonistas negocien su venta en verano. Francisco Trincao es otro en la lista. Su futuro está estrechamente ligado al de Adama Traoré, que de momento continúa bajo las órdenes de Xavi. A pesar de ello, la Secretaría Técnica no tiene claro si pagarán los 30 millones de euros de su opción de compra, lo que le enviaría de vuelta a Inglaterra y al portugués de regreso al Camp Nou. Habrá que ver cuál es la decisión final de la institución. Otro de los futbolistas que no parecen tener cabida en el equipo es Miralem Janik. El Bosnio tiene contrato hasta 2024 y ha sido indiscutible en el Besikas cuando ha estado sano. No obstante, Sehun Kazansi, su director deportivo, ha dejado en el limbo la continuidad del centrocampista para el siguiente curso. Es por ello que los blaugranas deberán buscarle un nuevo destino, ya sea a través de un traspaso o con una sesión. Con contrato hasta 2023, todo apunta a que Iñaki Peña será el segundo portero del equipo solo por detrás de Marc-André Ter Stegen. Su préstamo al Galatasaray le ha servido para explotar sus capacidades, demostrando en los primeros meses de sucesión que está para grandes cosas. Sin embargo, el regreso de Fernando Muslera le ha dejado en el ostracismo, pero Xavi ha dejado claro que espera contar con él. Por último está Alex Collado. Después de ser insquito a comienzo de temporada, fue enviado a Granada sin una opción de compra en su acuerdo. Ha tenido protagonismo y el técnico culé espera tenerle en sus filas durante la próxima pretemporada, donde será evaluado para decidir su futuro. Vamos a hablar ahora de los tres deseos que tiene Xavi en el mercado de fichajes. El FC Barcelona baraja varias opciones con respecto al próximo mercado de fichajes en las diferentes zonas del campo, y es que el equipo azulgrana necesita de varios refuerzos si quiere aspirar a lo máximo la próxima temporada. Si bien es cierto que el conjunto de Xavi Hernández ha logrado mantener el tipo y situarse en lo alto de la tabla, hay que tener en cuenta que un equipo como el de los culés debe luchar por todo en el primer nivel y, para ello, necesitará de jugadores de calidad en todas las parcelas del campo. Sin embargo, la situación económica del FC Barcelona le obliga a rebuscar en el mercado en busca de posibles fichajes a coste cero o de nombres que no sean tan reconocidos a nivel internacional, pero que puedan parecer esa calidad que necesitan en el Camp Nou. De esta manera, Xavi ha querido contribuir y ha señalado tres nombres que podrían encajar muy bien en los planes del técnico culé. Los tres deseos de Xavi Hernández para el FC Barcelona serían Gabriel, el central del Arsenal, ha despuntado esta temporada y ha llamado la atención del FC Barcelona. El brasileño ha sido uno de los tapados de Xavi para la defensa azulgrana que necesitará reforzar tras los descartes de Clement Lenglet y Samuel Untiti. El zaguero de 24 años tiene un futuro prometedor y el Can Barça ha sabido apreciarlo, por lo que seguramente veamos una ofensiva por él cuando comience el mercado. Miquel Merino El centrocampista de la Real Sociedad es uno de los deseos de Xavi desde hace tiempo y es que el Merino encaja perfectamente con la planificación del FC Barcelona. El Vasco lleva varias temporadas siendo uno de los jugadores más destacados de la liga y el equipo blaugrana podría aprovechar este mercado para ficharle después de mucho tiempo de especulación y rumores entre ambas partes. Javi Galán El lateral izquierdo del Celta estuvo a punto de fichar por el Sevilla después de su fantástica temporada en el Huesca. Sin embargo, los hispalenses le dejaron escapar y terminaron fichando a Agustinson, por lo que el talentoso lateral se decantó por los gallegos. Sin duda, fue un error del mercado de equipo sevillista. Ahora, Javi Galán se ha convertido en uno de los objetivos de Xavi para reforzar el lateral izquierdo, ya que a Jordi Alba, que se acerca año tras año a un final del ciclo en el Barça, necesita un recambio de garantías que vaya cogiendo galones. Y ya para acabar, vamos a hablar de los ocho jugadores que tienen la mira al Barcelona para su lateral izquierdo son muchas las posiciones que el FC Barcelona quiere reforzar de cara a la próxima temporada y complicado el margen de maniobra. El club azulgrana prioriza encontrar un 9 de garantías y que aporte una cantidad importante de goles, pero no es lo único. De Derkamp no manifiestan la urgencia por encontrar un lateral izquierdo y no será sencillo. La situación económica del Barça no invita a grandes traspasos ni ilusiones. Es la razón por la que prácticamente está descartado el traspaso de Haaland y el de Robert Lewandowski está en un punto complicado, a la espera de que el Bayern ponga un precio de venta definitivo. En cualquier caso, son varias las carpetas que están sobre la mesa de Mateo Alemani y compañía, esperando que se puedan concretar más traspasos. El tema del lateral izquierdo preocupa en el Camp Nou porque en la plantilla solo hay uno natural, Jordi Alba. Fue algo de lo que se quejó Xavi Hernández hace poco. Tenemos relevos no naturales como Oscar o Serginho. Es el momento de pedir un refuerzo al equipo porque nos la jugamos todo en 4 o 5 semanas. El equipo tiene calidad para sacar los partidos adelante, de allí que en el Barça estén apurando para conseguir una alternativa y son bastantes los nombres en la mesa. Javi Galán ha sido el último en aparecer en el radar y es uno de los futbolistas que gusta mucho en el Camp Nou y sobre todo a Xavi. Se ha informado que los blaugranas podrían aportar por un trueque con el Celta de Vigo incluyendo a un Ricky Pusch que ha sido intrascendente otra vez en esta temporada. En Alemania, el reconocido medio Sport 1 ha informado que en los últimos días en el Barcelona han intensificado los contactos con el entorno de Rami Benzevaini, lateral izquierdo del Borussia Mönchengladbach, que termina contrato con el conjunto alemán el 30 de junio de 2023. Asimismo, el periodista Christian Falk ha reconocido que los culés han contactado al agente de Borna Sosa del Stuttgart. Otros jugadores que han estado permanentemente en el radar azulgrana son Alejandro Grimaldo del Benfica, Nico Tagliafico del Ajax, Alex Moreno del Betis, además de José Luis Gallá, el gran sueño de la dirección deportiva y capitán del Valencia, así como Marcos Alonso del Chelsea. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!